Hoy lo que queda es celebrar nada más Heiner, ¿cómo vivió esos momentos? Ya se lo han preguntado para su ahorita Diego ¿Cómo vivió esos momentos de tensión? Después de lo que fue la expulsión Como vos lo decís, tensión, una tensión completa Desde que salí, iba saliendo de la cancha Ya iba con esa tensión Pero bueno, como lo he vuelto a decir Varias veces, agradecidos con mis compañeros Sabía que ellos lo iban a sacar Dice Vladimir que lo primero que hizo cuando Ya vio los penales fue correr Al Camarino donde estaba usted ¿Cómo vivió ese momento también? Demasiado, demasiado, agradecido por el profe Que ha sido una de las personas que me ha dado mucha confianza En el equipo Sí, como vos lo decís, estaba llorando No lo he oculto, estaba llorando ¿Hubo lágrimas entonces? Claro, sabía que había parte de culpabilidad mía En lo que estaba pasando Pero bueno, gracias al profe que llegó a consularme Y bueno, a darme fuerzas para acelerarlo Fue como quitarse un gorila de encima Totalmente, totalmente ¿Ahora qué se viene para Heiner? Nada, nada, ahora disfrutarlo nada más Ir a disfrutarlo con mi familia De tener un periodo de descanso Y bueno, ya mentalizado el lucho por nuevo